Seguimos en la mañana de UNIRIO TV, saludamos y le damos la bienvenida al profesor Jorge Hernández. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, no hace falta presentarte, Samba, que es un nombre de la casa. Bueno, agradezco. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, lo primero en función a lo que acaba de anunciar el flamante Ministro de Economía que asumió tipo 8 y media de la mañana, a las 9 ya comenzó con unos anuncios. ¿Qué impresión te queda? Vale la pena mencionar de que, hasta donde nosotros vemos, no hay ninguna medida concreta, puntual, o por lo menos que responda a las expectativas que tiene la gente cuando se trata un ministro nuevo, sino más o menos llevar tranquilidad, llegar a las PASO, cumplir con el Fondo Monetario. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, me pareció que no se sale del libreto que tiene el gobierno en ejercicio, que me parece que es una situación extremadamente compleja la que plantea, sin ninguna propuesta de política económica y responsabilizando, poniendo más responsabilidades. En el gobierno que puede venir en el futuro, que es la que tiene el gobierno actual, como si en los tres años y medio que han transcurrido, ya más de tres años y medio, no hubiera ninguna responsabilidad en los resultados que se han obtenido. Y que, descargando sobre lo que viene o sobre lo que pasó, se puede hacer un elogio de la propia gestión. No lo pudimos hacer porque lo anterior fue malo y lo que viene también es malo. A mí me parece que uno debe ser mucho más responsable con los resultados que tiene una gestión. Y sobre esta estrategia, a mí me deja la preocupación que nada cambian. Si no cambian las actitudes y las acciones políticas, los resultados no van a cambiar. Y este escenario es un escenario que pone complicaciones en el futuro del cortísimo plazo en la Argentina y deja cada vez más condicionada la posibilidad de generar una acción política diferente en lo que viene del futuro. ¿Por qué en el cortísimo plazo esto puede complicarse? Porque no han ofrecido ninguna alternativa novedosa, por lo menos en lo que he podido leer de la conferencia de prensa del nuevo ministro y lo que he podido escuchar brevemente de la conferencia de prensa del presidente del Banco Mundial. Seguimos con la misma artillería política y en lo discursivo, sin hacerse cargo de que los problemas tienen en el origen el cambio de la política económica o el modelo político económico que implementaron en estos casi cuatro años que es bastante similar a procesos políticos que la Argentina ha vivido en el pasado y que tuvieron resultados similares a los que hoy se están obteniendo y los que se han generado en otros países que también han implementado procesos políticos neoliberales de apertura y de regulación que también han tenido malos resultados y que no han sido tan intensos como la Argentina. La Argentina ha sido antes, en el proceso del 76, el proceso de los 90 y este nuevo proceso han sido de las experiencias más fuertemente neoliberales en el sentido de mayor apertura, mayor desregulación, con exactamente los mismos resultados en el pasado, en el presente y si se sigue con la misma propuesta seguramente van a ser los mismos resultados en el futuro. Ahora, uno se pregunta, porque la mayoría de los consultados, de los entrevistados nos dicen, hay que cambiar el modelo, no un ministro, para que siga haciendo un poquito más, un poquito menos, lo mismo que Dujovne. Ahora, no es tarde ya cuando estamos a dos meses de las elecciones para renovar el presidente si quisiéramos inclusive cambiar el modelo. Suponete que decimos, bueno, peguemos un golpe de timón, 180 grados, vamos para el otro lado. En dos meses, ¿qué haces? No se puede hacer nada en dos meses ni tampoco se puede hacer nada significativo en el corto plazo. Los procesos alternativos a los neoliberales son procesos extremadamente complejos de armar una arquitectura y armar una cotidianeidad que vaya tejiendo una realidad diferente. Desregular y liberalizar son procesos muy rápidos y las consecuencias depredadoras también son muy rápidas. Si uno ve lo que ha pasado en la Argentina desde el año 2015 hasta ahora, encuentra caída en la producción en casi todos los sectores. El desplome de la industria fue tremendo. Las consecuencias de estas dos medidas y el debilitamiento del cuerpo de protección al trabajo han generado desempleo, caída en el salario, una distribución fuertemente desigual, caída en el consumo y con esto un repotenciamiento de la caída del mercado interno y un compromiso financiero extremadamente gravoso. Un compromiso financiero extremadamente gravoso que es un problema que se va a generar para el futuro. Va a ir condicionando las acciones futuras. ¿Cómo se vuelve a generar un proceso de estímulo al aparato productivo doméstico? ¿Cómo se pone en marcha lo que el candidato a presidente que tuvo más votos en La Paz o dice prender la economía? Simbólicamente es una acción discursiva interesante. Prender la economía es mucho más difícil. Uno puede tomar la decisión de prender la economía, pero hasta que la economía arranca, después del tamaño enfriamiento que ha sufrido, lleva un proceso que es muy complejo. ¿Cómo se rehace todo el proceso productivo que se deterioró en estos años? ¿Cómo volvemos a construir satélites? ¿Cómo volvemos a generar industria de punta? ¿Cómo volvemos a generar un proceso de producción que se degradó en tamaña intensidad en todos estos tiempos? Esto lleva realmente mucho tiempo y pensar va a ser imprescindible pensar una nueva estrategia, una nueva estrategia diferente a la que se construyó en el 2002-2003 porque la situación externa es diferente, es extremadamente diferente. La posibilidad de reducir el peso de la deuda en los términos que se hizo en el default que se produjo en el año 2001-2002 es diferente al que se puede producir en este momento. La necesidad de regenerar un flujo de divisas que permita afrontar estas deudas, cómo se va a refinanciar la deuda a futuro, son todas cuestiones que son extremadamente complejas. Yo creo que debieran empezar en estos tiempos que la propuesta del nuevo ministro de Economía y su ratificación en el presidente del Banco Central van en la línea de seguir profundizando un modelo que ha sido muy dañino para la economía del país y sobre todo para la vida de las personas. En algunas encuestas que se han hecho en las últimas horas, sobre todo en Capital Federal, la mayoría, un 60-70% de los consultados coinciden con esto que vos decís, que es un maquillaje, un lavado de cara pero que las cuestiones de fondo no van a cambiar. Entendemos tu especialidad en cuestiones económicas pero por ahí uno te quiere preguntar también cuestiones que trasuntan a eso. Se ha dicho, nada más y nada menos, que por redrado. Podemos coincidir o no, pero tiene cierta legitimidad para decir que tiene fuentes del Banco Central que le comentaron que el lunes después de las PASO el presidente dijo que el dólar se vaya a lo que se tenga que ir. Más allá de que hay un acuerdo firmado con el fondo que cuando supera los 51 debe intervenir el central. Por el otro lado, tenemos un ex ministro de Economía que aumentó un 150% su capital desde que asumieron en el gobierno hasta que él se va. Y por contracara tenemos 40 millones de argentinos o 36 más o menos, porque hay una parte que la pasa bien que están cada vez peor. ¿Cómo se hace para conjugar eso? ¿Cómo se hace para sobrellevarlo? Bueno, me parece que hay que tener ahí una política que reparta las cargas y los beneficios de manera un poco diferente. El proceso de concentración de la riqueza que se ha producido durante estos cuatro años o la distribución regresiva de la renta. de esto, que los pobres son más pobres y los ricos son más ricos debe ser una acción que debe tomarse. No solamente por una cuestión de equidad o por cuestiones que tengan que ver con la ética exclusivamente. También porque los procesos de redistribución regresiva cuando la gente se hace más pobre y los ricos se hacen más ricos los sistemas económicos se hacen muchísimo menos eficientes. Cuando uno mira y compara los procesos donde la distribución de la renta mejora la dinámica de la economía es mejor. Es mejor desde dos perspectivas. Una, la tasa de crecimiento es más rápida que en los procesos donde la concentración del ingreso se hace en los sectores más beneficiados por la historia. tiene estos procesos de liberalización y privatizaciones, de regulación. Los modelos neoliberales tienen tasas de crecimiento en promedio más lentas que otros modelos o otros procesos modelos de desarrollo, procesos económicos y tienen una tasa de variación del crecimiento mucho más alta. Esto es, se crece menos en términos de eficiencia son menos eficientes pero además ponen a la gente más alterada porque crecen un día, decrecen el otro. Y esa situación la verdad que junto con la angustia de crecer menos no saber qué va a pasar al día siguiente es otro elemento que a las sociedades los agrava, los perjudica. Bien. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo por compartir estas ideas. Siempre es bueno hablar de estas cuestiones que nos pasan a todos en definitiva y que por allí con alguna mirada profesional entre todos sumamos y tratamos de tener un panorama más amplio. Y bueno, y ojalá lleguemos a la gobernabilidad como corresponde en un marco democrático podamos elegir el 27 de octubre el pueblo es soberano. Esperemos que el 10 de diciembre haya un nuevo presidente. Exactamente. Muchísimas gracias nuevamente.